Muy buenas a todos besucones, supongo que se ve la caja. Hoy voy a abrir, ya sabéis, es el famoso Colacao, como que se ve bien, me tengo que poner más lejos, no lo sé. Bueno, he ido al supermercado, como siempre, porque si no comes te mueres. Jaja, qué gracia, qué graciosa. Bueno, Colacao, ya sabéis, Colacao original. Pues esta vez he visto un anuncio a la tele, he visto que Colacao, pues los paquetes grandes, pues obviamente yo me considero gamer, pero gamer sobre todo de Champion of Red Moon, o sea, gamer de solo un videojuego, ya ves tú. Pues regalan estos cascos, gamers, con este loco aquí al lado. Pues bueno, voy a abrir y a ver qué nos parece, a ver si vale la pena, porque actualmente, al menos en España, pues están haciendo esta edición de Colacao con este juguete. Esto está super duro y se me está cargando aquí el hombro, así que voy a abrirlo antes que me descoloque el hombro. Pues bueno, chicos, ya tengo aquí. Diréis, ¿dónde están los cascos? Pues bueno, son plegables, ese también tiene la gracia. Están aquí, tirulí. Vamos a coger las tijeras, que me va a caer en mi regazo, pero igual. ¡Ay! ¡Dios! Bueno, si fuera un chico, ahora tendría los huevos, de hecho es una puta mierda. Qué bien hablada estoy hoy. Bueno, están ultra plegables. Yo tengo unos cascos actualmente que dan muchísima pena, parecen de un niño de preescolar, pero bueno. Vamos a abrirlos. Bueno, vamos a desmontarlos. O a desmontarlos o a acabar de... A ver, crack, 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 crack. Vale, perfecto. ¡Uh! ¡Uh! Parece un poco al estilo Sirtex, porque es muy verde. También podéis ver que es verde por aquí. Madre mía, oh my god, oh my god, qué bonitos. Me han valido, bueno, todo el paquete incluido con el Colacao, que por eso es la gracia. Colacao más el casco. Yo lo he hecho por los cascos, porque a mí me gusta y porque me hacían falta. El Colacao con leche me gusta, ¿eh? Pero bueno, yo quería esto, ¿eh? Yo quería esto. A ver qué tenemos aquí. Bueno, está muy bien el volumen de toda la vida por aquí. Los que tengo ahora actualmente no tenían ni eso del volumen. Madre de Dios, el amor hermoso. También de color verde que tenemos. Pues este es el cable del micrófono y este pues es el cable de escuchar por aquí. Y nada, pues a mí me gustan. A ver, creo que también se pueden ajustar. Ahora espero no cargármelos. Sí, se pueden ajustar. Vale, ¿el otro lado no se puede? Me lo voy a cargar. Creo que no se puede el otro lado. Vale. Por un lado ya está bien. Tampoco no hace falta todo. Y bueno, chicos, ya sabéis que juego a varios juegos, pero... Champion of the Reign of... Uy, no escucho mi voz. Voy a gritar más. Yo entro en Moogle a veces por Skype, por Discord, creo que también se llama. También tengo que actualizarme y voy a utilizarlos. O sea, de putísima madre. Muchas gracias, Colacao. Y ahora sí, voy a estar hasta, yo que sé, a lo mejor dos años porque los paquetes son así de enormes del Colacao. Así que tendré que que todas las mañanas y todas las noches tomarme mi Colacao con lechita porque si no esto se va a caducar. Bueno, hasta luego.